El tema de área de salud, primero como ustedes sabían, tenemos que tener cuidado con las personas que son, que tenían patologías crónicas o que son adultos mayores, entonces el área de salud lo que ha hecho es hacer consultas indirectas y consultas también vía teléfono con el fin de que los pacientes que tienen patologías como diabetes, hipertensión y hemos arrastrado también otro tipo de patologías como enfermedades mentales, enfermedades de pacientes epilépticos, o sea, todo lo que nosotros llamamos crónicos, lo que hemos hecho es llamarlos a las casas, ver cómo están, hacerles la consulta e inmediatamente nosotros registramos qué tipo de medicamentos son los que toman crónicamente y nosotros se los estamos llevando a la casa. Obviamente esto no va a ser para toda la vida, sino que es una actividad que estamos haciendo de llevarles los medicamentos que se hace por un tiempo determinado, tiene que ver con recurso humano, con recurso económico y también con el tiempo que nosotros vamos proyectando de cuándo van a ser los picos que podríamos tener del COVID. Estas son las acciones que se emprenden en el área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón en la atención de adultos mayores y las personas con factores de riesgo, consultas indirectas y vía telefónica son parte de lo que han hecho. El director del área, el doctor Arturo Borbón, indicó que se cuenta con expediente electrónico, lo que permite agilizar esas acciones. Los EVAES de Pérez Celedón sí tienen expediente electrónico, lo que no tenemos es receta electrónica, que es diferente, ¿verdad? Las casas de visita periódica son las que no tienen expediente electrónico, porque por situaciones que todavía hay lugares donde no podemos conectar el internet, ¿verdad? No podemos poner fibra óptica o fibra cobre o no podemos poner algún tipo de dispositivo que nos traiga tipo MIFIS o sistemas inalámbricos de internet por la geografía que tiene el territorio. Y eso es una situación que pasa no solo en Pérez Celedón, sino también en toda la región Brunca. Ahora, como si tenemos expediente digital, ¿verdad? Nosotros podemos revisar tanto el expediente digital y en algunos casos, las casas de visita, revisamos el expediente físico y ahí es donde nosotros podemos llamar a las personas y preguntarle señora, ¿cómo se encuentra? ¿cómo está? Cierto interrogatorio vía teléfono para ver cómo están los pacientes y ahí mismo nosotros generamos la receta, ¿verdad? Nosotros preparamos la receta en nuestros núcleos farmacéuticos y al tomar la dirección nosotros les vamos a dejar los medicamentos a la casa. También, igual, pues no es lo que queremos, pero si también el paciente puede enviar a alguien a retirar ese medicamento, están a libertad de hacerlo. Los evais siempre están abiertos para la atención de las personas, pero con esas acciones buscan que las que tienen factores de riesgo no salgan de sus casas. Igual, nosotros, los evais, no hemos cerrado las puertas a las personas, nosotros estamos atendiendo a las personas. Lo que queremos es que las personas crónicas y adultos mayores no vengan a la consulta para que no se infecten con la posibilidad de tener el COVID u otras enfermedades en este momento, porque lo que queremos es como no complicar o no agravar la situación. Pero, en general, si las personas desean o no quieren hacer el caso, digamos, caso de quedarse en el quédate en casa, perfectamente pueden hacer la consulta presencial. Nosotros los llamamos un día antes a la lista de crónicos que tenemos y les decimos, señora, mañana usted tenía cita a tal hora y a esa hora el médico la va a llamar para atenderla. Si el paciente en el día anterior no desea una consulta telefónica o una consulta indirecta, tiene el derecho de venir a su consulta, ¿verdad? Obviamente, si les pedimos que si tiene síntomas gripales, tiene mocos, tos, ¿verdad? O sea, fiebre o dolor en garganta, que por favor desde el principio nos avisen o nos indiquen al personal de salud para poderle colocar un cubrebocas, para poder también proteger al personal médico y al resto de los usuarios que están por el EVAIS. Estos trabajos se mantienen en el área de salud. Estos trabajos se mantienen en el área de salud.